¡Hola! Bienvenida. Este es un video para Vanity Deco. Si estás viendo este video es porque estuviste adquiriendo un kit de bordado mexicano y en este caso vamos a estar bordando un bolso. Te invito a que lo bordemos juntas. Vamos a comenzar viendo qué contiene nuestro kit de bordado. Así que en esta cajita va a aparecer todo lo que te va a llegar a tu casa para que puedas bordar en la comodidad de tu hogar con todos los materiales. Lo primero que vamos a encontrar en nuestra cajita, en nuestro kit, van a ser unos patrones básicos de bordado donde incluye puntos básicos como punto tallo, punto festón, punto relleno que vos vas a poder usar como guía. Luego vamos a tener un dibujo impreso. Este dibujo ya lo tenés vos calcado en el bolso, por lo tanto es solamente para que vos puedas o dibujarlo o pintarlo de la forma que te guste y luego plasmarlo en lo que va a ser tu bordado. También te vamos a estar enviando lo que son estas tres bolsitas. Cada bolsita tiene cuatro colores de lana, o sea que vas a estar recibiendo doce colores de lana distintos para bordar. Una almohadilla con una aguja para bordar que tiene punta. Luego también te vamos a estar enviando el aro de bordado, en este caso es un aro de 16 centímetros de diámetro. Y por último lo que te vamos a estar enviando es el bolsito con asa larga, es un bolso de lienzo, es un lienzo bastante gruesito como para que lo puedas usar para ir al almacén, para llevar a la playa, para llevar el mate, lo que vos quieras. Y al bolsito lo que hicimos fue ya dibujarle nuestro dibujo, en este caso es un signo de la paz con flores. Lo vamos a bordar en muchos colores para que quede iluminado, colorido y que sea un bolso divertido que puedas llevar a todos lados. Vamos a comenzar ya. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro bolso, lo vamos a poner en una mesa, en una superficie plana y vamos a tomar nuestro aro de bordado. Lo que vamos a hacer es vamos a girar el tornillito para que se afloje y vamos a separar los dos componentes de nuestro bastidor, que es un aro de plástico azul, un aro de plástico blanco. Va uno puesto encima del otro. Primero vamos a poner por el lado de adentro del bolso, de esta manera como se ve, lo ponemos dentro del bolso así. Luego vamos a tomar la parte superior, la vamos a poner en forma de... Haciéndole presión. A veces cuesta un poquito. Y luego lo que vamos a hacer es apretarlo para que nuestro bordado quede bien, bien, bien tirante. El bordado tiene que quedar bien tirante para que después cuando lo bordamos con lana no nos quede todo arrugado el bolso, sino que quede bien tirante así, como un tamborcito. Ahora para comenzar a bordar lo que vamos a hacer es tener cerca nuestra tijerita, nuestra aguja de bordado y la lana que vamos a seleccionar para comenzar con el dibujo. Yo lo primero que voy a hacer es tomar esta lana turquesa, voy a cortar más o menos unos 20-25 centímetros de lana, eso es suficiente para comenzar a bordar y vamos a comenzar a hacer con punto o pespunte toda la orilla de lo que es el signo de la paz. La lana ahora ya la tenemos enhebrada, tenemos la aguja y lo que vamos a hacer es en uno de los extremos de la lana le hacemos un nudito para que no se nos vaya. Con este largo de lana, así como tenemos acá, ya es suficiente para comenzar nuestro bordado y que la lana no se enrede cuando la pasamos por la parte de atrás. Vamos a tomar nuestro bolso y lo vamos a ubicar de manera que podamos meter las manos dentro del bolso. Yo lo que hice fue ponerlo hacia mí, una mano la pongo debajo y con la otra mano voy a comenzar a bordar. Elijo un punto y en ese punto voy a sacar la aguja, pinchando por el lado de atrás, sacamos la aguja hacia adelante. Y así vamos a comenzar lo que es nuestro punto o pespunte. Vamos a comenzar, vamos a pinchar con la aguja de esta manera y la vamos a sacar más o menos a 5 milímetros. Y nos va a quedar una rayita así de esta manera. Así que vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a pinchar y vamos a salir de esta forma. ¡Gracias! Así seguimos bordando nuestro signo de la paz. El punto pespunte es muy fácil, es un punto que se usa para delimitar, es un punto que se usa para rellenar, se usa para tallos, se usa para flores, para lo que ustedes quieran, es sumamente fácil de hacer.